Típico. ¡Oh, tendrás tu merecido! ¡Oh, tendrás tu merecido! ¡Aquí vamos! ¡Aquí tengo algo! ¿Cámara lista? ¡Vamos! No hay por qué actuar así, ¿saben? No hay por qué actuar así, ¿saben? ¡Aquí vamos! No hay por qué actuar así, ¿saben? 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 ¡Oh, tendrás tu merecido! ¡Aquí vamos! ¿Qué tal esto? Imposible. Es un pozo de Lázaro. Tu experimento en Arkham se terminó. Se acabó. ¿Sabías, criatura, que un pozo de Lázaro puede servir para algo más que para salvar a alguien del borde de la muerte? Tiene muchos propósitos. De hecho, un pozo de Lázaro puede hacer que una mente sea más maleable, más flexible a la sugestión. No creo que lo necesites, teniendo en cuenta lo leal que es la liga. A veces no se trata solo de tu ejército. A veces se trata de tener al general adecuado dirigiéndolo. Me halagas, pero no estoy interesado. Ni tú, preciado Batman, ni tú, fueron capaces de salvar a Gótica. Por fin resolví ese problema. ¿Buz? La mente de mi padre estaba dañada Por las repetidas exposiciones al pozo de Lázaro A diferencia de mi padre, yo lo usé para liberar La mente de Bruce De su ridículo juramento Y tú Estás justo donde te necesitamos La última prueba de Bruce Luego nuestra nueva liga reconstruirá Un glorioso mundo Elimina esta intromisión Y recupera la ciudad que te pertenece por nacimiento ¿Dios? No, no hagas esto No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 Ah! ¡No! ¡No! Ah! 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 ¿Sabes cómo me ayudaste cuando murieron mis padres, Bruce? ¡No! ¡No mierdas! Estoy aquí, Bruce. Estoy vivo. ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve conmigo! ¡Bruce! Siempre dijiste que no te gustaba recibir ayuda, Bruce. Pero esto es diferente. ¿Derek? ¡Por fin! ¡Empezaba a pensar que tendría que hacerte daño! ¡Imposible! ¡Dick! ¡Manténme concentrado! ¿Qué pasa? Terminamos tu último caso, Bruce. Y lo hicimos como equipo. ¿La corte de los búhos es real? Por supuesto. Lo teníamos controlado, pero... ¿Por qué no nos vamos de aquí? No dejaré un trabajo a medias. ¡Nos ocupamos de todo luego! ¿O puedes lidiar con Talia ahora? El impostor te aleja de mí. ¡Vuelve conmigo, amado mío! ¡No! 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 ¡Si mueres de nuevo, Alfred va a matarme! Yo me encargo, Bruce. ¡Bien! ¡Acabemos ya con esto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No! Te impediste que alcanzara su verdadero potencial No eres lo bastante fuerte para vencerme ¿Qué vas a decir a la nocturna? Ni siquiera te merecía su tiempo Toma eso Ríndete Deberías rendirte ya Esta será tu última Te aniquilaré Eso es lo que te mereces a la nocturna Este es tu último combate Acepta tu destino ¿Qué vas a decir a la nocturna? ¿Qué vas a decir a la nocturna? Y ahora la nocturna No eres de los que nos digan ¿Qué vas a decir a la nocturna? No hay por qué luchar. ¡Baste! ¿Me perdí algo gracioso? Tú, Dick Grayson, en tu búsqueda por capturarme, olvidaste cuidarte las espaldas. ¡Ah, no! La culpa es tuya, Dahlia Al Ghul. Tu abominación nos trajo aquí, y ahora ambos morirán. Nunca causarás la muerte de un Al Ghul. ¡Mierda! ¡Terminemos con esto! ¡Es hora de acabar con esto! Impediste que alcanzara su verdadero potencial. ¡Sus esfuerzos son fantásticos! ¡No! 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 ¡No seguirás entorpeciendo mis planes! Caerán como muros. Este es solo el comienzo de tu dolor. ¿Qué vas a decir a la nocturna? ¡Eso es lo que te mereces a la nocturna! ¡Tus esfuerzos son patéticos! ¡Te aniquilaré! ¡Impreviste de alcanzar a su verdadero covención! ¡Esto es niño, nunca sirve! ¡No! ¡Jarumba! ¡Voy a salvar Gótica de sí mismo! ¡Lana Petro! ¡No! 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 ¡Hagamos esto! ¡Qué vas a decir a la nocturna! ¡No! ¡No! ¡No morir a la nocturna! ¡No! 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 Tu muerte le traerá una nueva ira a votar. Toma eso. No podrás detenerme. Toma eso. Toma eso. Impreviste y alcanzar tu verdadero potencial. ¿Qué vas a decir a la nocturna? Mira mi verdadero poder. Parece que mi amado te entrenó bien. Sí, acabó. Vamos por nuestro botín. Ya veo que no perdieron tiempo para reemplazar a Cain. Anímense. Su muerte tiene un propósito. Morirán para tu corto vida para siempre. De ninguna manera tendrás este Pozo de Lázaro. ¡Vamos! 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 Todos ustedes crecieron sin mí. Se convirtieron en héroes. Los caballeros. Los caballeros que Gautica necesitaba. Son más fuertes juntos que lo que Batman jamás pudo ser. Estoy muy orgulloso de ustedes. Y lo siento. ¿Qué haces? Mejor te dé. No. No lo lloren. No lo siento tú. Los separated��는os Brados de las Oaxias de él Sino ustedes, los ricos que quieren más. Los políticos que obedecen sus peligrosas exigencias. La policía que lastima a la gente que se supone debe no ver. Este pozo de Lázaro jamás será suyo, porque no se los permitiré. La explosión destruyó el pozo de Lázaro por completo. La corte de los búhos permanecerá oculta, por ahora. Aunque deben tener contactos que todavía no conocemos. Talia se fue, obviamente. Gótica no tiene nada que ofrecerle. Se aseguró de dejarnos un regalo. Asesinos de la Liga. Supongo que no quiere vernos muy cómodos. O tal vez sea para espiarnos. Recuperamos lo que quedaba de la batiala. Bruce realmente se ha ido. Y aunque ciudad gótica penda de un hilo, yo sigo sosteniéndola. Esta ciudad ya no es el juguete de la corte. Jacob Kane fue solo el comienzo. La corte de los búhos sigue entre nosotros. Creen que ellos mandan sobre ciudad gótica. Pero ahora nosotros vigilamos. Ya no pueden esconderse en las sombras. Enfrentarán al caballero. La gente de Gótica necesita algo bueno. Desde hace tiempo. Yo prometo que lucharé por ustedes hasta mi último aliento. La corte de la corte. Un oído que no les hagan. La corte de la corte. Lo de la corte. El primer es el juguete de la corte. Concepto. Está listo de los cual es la corte. El un milión. La corte. Gracias por ver el video.